Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de nuestra torre de iluminación referencia DML 814 la cual pues es muy práctica para trabajar, soporta inclusive ahora mismo que está lloviendo se puede trabajar bajo lluvia, tiene tres niveles de intensidad que irá a 180 grados y es ecualizable la altura de ella pues estaría dando quedaría a unos 2 metros por lo menos en la primera línea o en la más baja daría unas 10 horas de trabajo con una batería de 5 amperios en la intermedia daría unas 5.5 horas y en la más alta unas 3 horas de trabajo es de tecnología extrema, trabaja bajo lluvia, no importa, no importa por eso porque no le va a pasar nada liviana, como ven práctica también para llevar por lo menos la segunda línea ola la vez que no le va a pasar las que no le va a pasar me voy a dar me voy a dar me voy a dar